En la oración. Canta conmigo. Quiero escucharlo a todos cantar ahora. Canta. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta es de la oración. Dilo con fervor. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. ¿Cuánto creen que hay poder en la oración? Cántalo conmigo ahora. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano, ¿en quién está mis hermanos? Está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta es de la oración. Pues dilo con fuerza ahora. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Hay poder en la oración. Dios te bendiga hoy y siempre.